Un grupo de empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, protestaron este jueves 30 de diciembre en la capital hondureña, ya que mañana se vencen sus contratos y hasta el momento no han sido renovados. Claro que sí, todo este personal ha sido contratado por fondos BID, nos han dicho que ya no hay fondos para seguirlos sosteniendo, entonces pedimos una respuesta de parte de la Secretaría de Salud y el Congreso también que puedan aprobar entonces plazas para la planilla 121 y podamos ser incluidos. 31 de diciembre, comenzamos el año sin trabajo, qué sorpresa. Hemos estado luchando, el fondo BID, los empleados se integraron a partir de agosto del año pasado, recordando también de que este personal no está de sobra, la doctora Portillo lo ha dicho ya en muchos noticieros, el personal no sobre, el personal se necesita, porque la necesidad de este personal ha venido siendo manifestado desde antes de la pandemia, lo único que la pandemia hizo fue demostrar la necesidad para que las autoridades pusieran atención en este caso. Con pancartas que rezan mensajes como, antes hermanos y héroes ahora nos corren a la calle, no ocupamos aplausos, necesitamos nuestras plazas, antes héroes y ahora desempleados, entre otros, los manifestantes reclaman a las autoridades sanitarias para que les otorguen sus respectivos contratos. Pues hasta el día de ayer recibíamos la respuesta de que nuestro contrato termina el 31 de diciembre y que prácticamente no hay nada que hacer, eso es lo que nos habían dicho. En este momento la ministra, y recalco sus palabras en otro medio de comunicación, acaba de decir que se están haciendo gestiones para poder ampliar el presupuesto por medio del gobierno, o sea, me imagino la planilla 121 que es la que maneja el gobierno, pero dice que hay que presionar al nuevo gobierno y quien lo aprobó, quien aprobó este decreto y quien ofreció todo esto es el gobierno que está y la administración de salud que está y el congreso que está. Así que pedimos a esta administración que agilice el proceso, porque tampoco queremos salir y que después vengan otro personal a ocupar el puesto que nosotros nos hemos ganado. Además, este grupo mencionó que el decreto publicado en el diario oficial Agaceta el pasado 6 de diciembre ordena la contratación del personal sanitario que estuvo en primera línea durante la pandemia. Sin embargo, a estos 40 trabajadores se les comunicó que mañana se vencen sus contratos y no serán renovados. El grupo de empleados despedidos mantendrán las protestas hasta lograr respuesta por parte de las autoridades centrales. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.